Y bueno, ya no estamos a nada de la noche buena y empiezan los niños desde las 6, desde las 5 de la tarde con la pirotecnia, que parece divertida, pero también resulta muy peligrosa. Está nuestra amiga de la Cruz Roja, bienvenida, ¿cómo estás? Para hablarnos de este tema. Así es. Híjoles, a mí en lo personal no me gusta, no me gusta porque tengo mascotas y veo cómo se inquietan con la pirotecnia, pero como mamá también me inquieta que mi hijo pueda resultar lesionado. La prevención es muy importante en esta temporada de diciembre ya que se acercan las festividades de Año Nuevo, de Navidad, empieza la pirotecnia, es muy divertido como lo mencionas, pero también puede resultar peligroso. La prevención es un punto bien importante ya que con ella podemos evitar accidentes. El año pasado Cruz Roja registró 455 casos donde los menores... ¿Cuántos? 455 casos, son cifras muchísimas. Así es, donde los menores resultaron lesionados por quemaduras debido a los juegos pirotécnicos. El Cruz Roja Delegación Monterrey registra aproximadamente un 6.5%, lo que equivale a un 56% donde los niños reciben este tipo de lesiones, dado a que no hay una supervisión cuando se empiezan a encender y se empiezan a... Adultos, empieza como a ser divertido y bueno, y si entrenamos uno y dos y si lo ponemos en un bote y empiezan a ideal y se salen las cosas de control. Yo fui niña, también me divertí muchísimo, pero también fui testigo de accidentes terribles. Así es, el día de hoy pues les traemos recomendaciones que pueden salvar la vida de los niños o minimizar este tipo de riesgos. La primera y la más importante de ellas es que a los niños no se les deje por ningún motivo sin supervisión de un adulto si es que ellos están o tienen pirotecnia en las manos. Los niños son bien inteligentes y aunque no tengan un par de fósforos, se las ingenian para encenderlos. No niños ni adolescentes, siempre tiene que haber un adulto de que pan la prudencia. Así es, no tener pirotecnia en los bolsillos. Es bien importante porque a veces nos acercamos que están haciendo carne asada, nos acercamos a una fuente de calor y se nos prenden. Y entonces empiezan a tronar y ahí es donde ocurren los accidentes. Las quemaduras. Entonces por nada del mundo tener en los bolsillos pirotecnia. Ok. Otro tip es... Ni cerca de algo que esté caliente. Así es, ni cerca de algo que esté caliente. Es no almacenar este tipo de material de pirotecnia en lugares cerrados y sobre todo en la vivienda. Si no almacenarlas. Si se van a utilizar para Navidad, utilícenlas todas. De preferencia no las mantengan guardadas. O sea, que no sobre nada. Así es, utilícenlas todas para evitar que cuando aumente la temperatura o estemos haciendo alguna actividad, pues se nos olvide que los niños vayan y los tomen y entonces puedan ocurrir accidentes. De preferencia, cuando se vaya a detonar alguna, por ningún motivo esté cerca una persona o algún vehículo. Sí, dado a que se pueden lanzar, se caen debajo de los vehículos. Y sobre todo los que tienen movimiento. Así es. Falta algo más importante. Esas son las recomendaciones. Suficientes, suficientes para evitar un terrible accidente. Gracias a nuestros compañeros y amigos de la Cruz Roja que siempre están al cuidado y al pendiente de nosotros. Nos vamos a un pequeño corte. No le cambies. Seguimos con más de gente regia como tú. Gracias. Gracias.